hola chicos les muestro que estoy haciendo la pizza con la harina integral digamos con granos con tanto tipo de granos con el sésamo puedes ver lo he dejado reposar unos una hora de tiempo con levadura normal y ahora lo estendemos y hacemos una rica pizza para mis bebés ecco, ahora lo he dejado un otro pezco para hacer una otra talla porque yo lo he puesto la carta al forno, un poco de olio porque lo hago un poco dorado como vengan la pasta es un poco escura porque con la farina esta cosa es muy buena hay 7 cereales con semis de sesamo buenísima, es muy muy buena probatela bueno hablo que en español porque si no mi hermana no me entiende como ves, ahora voy a ponerla en la lata ecco, ahora voy a poner un poco de olio y un poco de sal una de las cosas que quiero decir es que yo le informo siempre la pizza la hago cuocer a 200 grados por 10 minutos cuando ya cota la pasta y luego meto la mozzarella porque así la mozzarella no diventa troppo secca la pizza no es un poco... va bé, luego les voy a mostrar comunque, por 6 personas 500 grammi de farina 25 grammi de lievito de birra sale Aquí la pizza está cota, después de 10 minutos de cocina, la pasta está cota, también el pomodoro y ahora metemos las mozzarella que es la cosa más importante para la pizza. Y después le hacemos cuocer por otros 10 minutos, al gusto de vosotros, si piensa bien la pizza o si piensa bien la pizza o si piensa un poco morbida. Así si cambia un poco de receta, pero esta es muy buena, me gusta mucho a los niños, porque de solito le farine integrales no es que piacciono tanto a ellos. Pero invece con esta aquí veo que es muy ligera, es muy ligera. Aquí un poco de origano del miorto, a quien piensa el origano, me gusta el origano. Entonces le meto, ah, me lo dimenticavo, yo le hago con un poco de escarmorza fumigada ogni tanto, cuando hay, altrimenti le hago menos, pero cuando hay, le meto una qua, una lá, sin desagerar, le da quel profumino, con un saborino affumicato, me gusta mucho. Ahora vamos a comer por 15 minutos, al forno, y después voy a mostrarlo. No, no, no o no, no. Non potete assaggiarla purtroppo, ma buona. Un'altra delle cose che volevo dirvi. Uso come vedete, non lo mettete allora p Medina slang going in giro. Non si buona com Honestly lo Her arte me off a再見elen. la 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 mozzarella si brucia giusto quindi mettete la eco al secondo al secondo piano uno seconda altezza quindi ecco ecco la pizza sfornata crocante buonissima come vedete quello che vi dicevo e quando la mozzarella se la fa cuocere dopo il pomodoro diventa più sugosa e così non si secca troppo no mi faccio vedere guarda benissimo ciao e spero vi piaccia ciao ciao commenti mi raccomando consigli ciao